Y luego la cogen y tiran. O pueden pasar por encima, si eso da igual. Como tú quieras. O ponen el balón con los hijos para que pasen al balón. Pasa el balón con la derecha. Tiro el balón con la derecha. Tiro el balón con la derecha. Bordo, cojo el balón. Pasa el balón con la derecha. Pasa el balón con la derecha. Pero entonces no hace falta juntarse. Porque tienen que venir antes corriendo para acá por encima. Pasa el balón con la derecha. Pasa el balón con la derecha. Todo el mundo se pone en cuento. El que tiene el balón, volviera y va detrás. Cuando llegan de aquí, los compañeros, ¿vale? Venga, preparado, número cuatro. ¡Todos los compañeros! ¡Todos los compañeros! ¡Todos los compañeros! ¡Todos los compañeros! La primera más de cuatro. La primera más de cuatro. ¡Suscríbete! Carlos, tienes que pensar. Hay que mandarla rodando. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo volvamos! ¡Pero! ¡Go! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Aplausos Aplausos Aplausos